Cuando faltaban 20 minutos para las 12 del día, se celebró una misa en el foro 2 de las instalaciones de Televisa en San Ángel, en memoria del señor Azcárraga Milmo. Entró su hijo Emilio Azcárraga Jan, presidente de Televisa, con una urna que contiene las misas del señor Azcárraga Milmo. Al terminar, el presidente de Televisa, el señor Azcárraga Jan, dio un mensaje para los empleados colaboradores amigos de Televisa. Quiero que sepan que estoy seguros que mi papá es la ceremonia que quería tener con ustedes, con nosotros, con su gente. Él siempre estuvo seguro de ustedes y creo que no se equivocó y les quiero agradecer en nombre de mi familia y de mí el que lo hayan hecho tan feliz. El patrón se fue y se fue una cita a donde nosotros vamos a tener que ir algún día. Nos dejó su amistad, su cariño, nos dejó una enseñanza y una tarea que creo que vamos a sacar bien. Se fue en paz. Créanme que su rostro estaba muy en paz. Y creo que estaba en paz porque nosotros le damos esa paz que él sabe que vamos a sacar adelante esta empresa a su gente y a México. Muchas gracias. 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 Gracias.